Bueno, comenzamos con nuestros amigos de Mejor Teatro. El fin de semana se llevó a cabo la presentación a prensa del grandioso Poncho Vera, haciendo este papel en el cavernícola, defendiendo la cavernícola que nos ha dejado nuestro querido César Bono, que esperemos que muy pronto regrese nuevamente con estos consejos, con este manual de pareja. ¿Quién no necesita a Manuel de Pareja? Todos. Pero bueno, todos los detalles los tiene nuestra querida Sandra Hernández, quien estuvo presente en esta función de prensa. Por cierto, agradecemos el apoyo que nos brinda nuestra querida Elena Mendoza a Mejor Teatro por hacer esto posible. Así que, Sandra, adelante. Un gran restreno. Una grata sorpresa. No imaginábamos que Poncho Vera, locutor y conductor de programas de radio y televisión, nos diera esta grata función. Sí, así es. Te estoy hablando de la ya conocida puesta en escena defendiendo al cavernícola. Yo no comprendí ese rollo de los piropos hasta que me puse a observar a ver con sus amigas. A las mujeres, a las mujeres les gusta ese rollo de los piropos, ¿eh? Están acostumbradas, ¿no? A ver, eso es lo primero. ¿Qué hacen dos mujeres? Cuando se encuentran. Observen, es dos mujeres que se encuentran. ¡Ay! ¡Ay! ¡Te ves guapísima! Quizá un reto. Sin embargo, bastaron una lanza, un sencillo vestuario animal print, sus ocurrencias, vivencias y su gran voz, que durante hora y media nos arrancó sonrisas y, ¿por qué no decirlo? Reflexiones. Guiado por la conciencia cavernícola y uno que otro reclamó de Fer, su esposa, quien aparece en varias ocasiones a través de proyecciones, nos llevan a tratar de entender los comportamientos y roles que se establecen en la sociedad entre hombres y mujeres. No te puedes perder esta divertida puesta en escena. Defendiendo al cavernícola se presenta en el Centro Cultural San Ángel Teatro Ignacio López Tarso.